Lo que estamos inaugurando es una muestra permanente que a través de diversos dispositivos museográficos intentamos comunicar e informar a presentes y futuras generaciones los hechos que aquí ocurrieron. Aquí pasaron cerca de 5.000 hombres y mujeres, muchos de ellos de militancia política, social, revolucionaria y también familias enteras o allegados a estos militantes políticos. Esto no es un museo, es un sitio de memoria con una muestra permanente que interpreta de alguna forma, evoca, aproxima a los visitantes al horror que se padeció aquí.